1 Me sé los números 1 1 más 1 suman 2 2 más 1 suman 3 2 más 2 suman 4 3 más 2 suman 5 2 más 2 más 2 son 6 Ya tenemos 3 pares de manoplas 4 más 3 son 7 7 más 1 suman 8 5 más 4 suman 9 7 más 3 son 10 Ya ves, me lo sé todo sobre los números 3 más 1 son 4 7 más 3 son 10 2 más 3 son 5 5 más 3 son 8 4 más 1 son 5 3 más 3 igual a 6 2 más 1 son 3 2 más 1 son 3 1 Esto es muy fácil 7 más 2 son 9 7 más 2 son 9 1 más 1 son 2 3 más 2 más 1 más 1 son 7 7 más 1 7 más 1 Esta ya es una suma difícil ¿Entiendes ahora cuántas cosas he aprendido sobre los números? MIFI En una casita blanca vivían los conejos La casa tenía contraventanas rojas Tenía también un bonito jardín Al señor conejo le gustaban las plantas Cultivaba rosas, tulipanes y girasoles Les quitaba las malas hierbas y las regaba todos los días La señora coneja limpiaba la casa y preparaba la cena para el señor conejo Iba a la compra cada día y llevaba un enorme cesto Una vez se permitió al lujo de tomar un zumo de pera Si pudiese tener un bebé le dijo la señora coneja a su marido Le haría vestidos Y tú podrías construirle un carrito de madera Una noche sollo un golpecito en la ventana La señora coneja se asomó entre las cortinas Fuera vio un angelito Tu deseo ha sido concedido dijo Tu bebé está a punto de llegar El ángel batió sus alas y se marchó volando hacia el cielo Los conejos estaban muy nerviosos El bebé nació poco después La llamaron Mif Era blanca con las orejas largas El gallo, la gallina, los pollitos Y hasta la vaca Todos querían conocer al bebé Así que fueron a visitarla No es tan guapa como mi ternera Dijo la vaca Podremos jugar con ella Piaba los pollitos amarillos Pero Mifi estaba dormida Es demasiado pequeña para jugar Dijo la señora coneja Tiene que irse a la cama El gallo, la gallina, los pollitos y la vaca Salieron de puntillas de la casa La señora coneja cerró las contraventanas Y Mifi se quedó dormida Mifi Mifi En la escuela Mifi Mifi fue a la escuela Mifi llevaba un llamativo vestido rojo Sus amigas fueron a recogerla La escuela La escuela estaba cerca de la casa de Mifi Mifi Era un lugar agradable Donde se podían hacer un montón de cosas La profesora esperaba a los niños en la puerta A Mifi Mifi A Mifi le gustaba su bonito vestido y su collar Cuando sonaba la campana Los niños se sentaban en sus pupitres Y la maestra comenzaba las clases Y la maestra comenzaba las clases M Misf Ji Se ponían de pie y cantaban juntos Mientras la profesora aplaudía al compás de la música Luego construían una ciudad con piezas de vivos colores Había casas, iglesias y una entrada ¡Cuidado! ¡No las tires! Enseguida llegaba la hora del recreo Los niños salían a jugar Corrían, saltaban y bailaban Bifi se lo pasaba genial Después del recreo, la maestra les decía Vamos a dibujar un poco Bifi dibujó un árbol y un garabato redondo y azul ¿Sería el sol o quizás un balón? La maestra colgó los dibujos en la pared Un castillo, unos barcos, un avión, una casa con árboles ¿Cuántas cosas habían dibujado los niños? Ahora voy a leeros un cuento Les dijo la maestra Bifi y sus compañeros se sentaron en el suelo para oírlo Les encantaba la hora del cuento Enseguida llegó la hora de marcharse a casa La profesora se despidió de Bifi y sus amigos Adiós les dijo Hasta mañana a todos Miffy monta en avión Miffy estaba jugando en el jardín De repente oyó un zumbido muy fuerte en el cielo ¿Qué podría ser? Miffy levantó los ojos y vio un avión de color rojo brillante En la cabina del piloto estaba su tío Bob El avión empezó a descender hasta que aterrizó en el césped Miffy daba saltos de alegría Hola tío Bob Gritaba Hola Miffy dijo el tío Bob ¿Te gustaría venir a dar una vuelta? Te llevaré de un lado a otro Más allá del bosque y sobre el mar Claro que Miffy quería ir Iré contigo le dijo Primero pide permiso a tu madre Dijo su tío Y después nos iremos Miffy corrió rápidamente hacia la señora coneja Vale puedes ir Le dijo su madre Pero llévate el gorrito de lana La avioneta está abierta y hará mucho frío Su tío tiró de la palanca y ¡Brum! Allá se fueron Miffy se agarraba con fuerza A medida que el avión iba cada vez más alto Abajo la señora coneja les decía adiós con la mano ¿Qué divertido era? Soy un pájaro Gritaba Miffy Mirad como vuelo Ahora estaban sobre el bosque Desde el castillo le decía su tío Bob Mira que bonito está Miffy Ahí escondido entre los árboles Vaya Gritó Miffy Eso es el mar Cinco veleros blancos estaban corriendo a una regata Tenemos que volver Dijo el tío Bob Miffy suspiró ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Qué viaje más bonito hemos hecho! Llegaron a casa junto a la señora coneja Comieron tostadas con mantequilla antes de la cena Me gusta que mi tío sea piloto Dijo Miffy ¡Vuelve pronto! El sueño de Miffy Una noche Miffy tuvo un sueño Llegaron a casa junto a la señora coneja Llegaron a casa junto a la señora coneja ¡Vuelve pronto! Llegaron a casa junto a la señora coneja Vuelve pronto! Atlético de Pollo Llegaron a casa ¡Vuelve pronto! Llegaron a casa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.